Hola chicos, bienvenidos a The Fantasio Zelda Bueno, vamos a seguir ¿Cuál es la siguiente? ¿Quién nos toca? Curro secundario, negocios que no saldrán en portada, tarea sencilla y todo eso Bueno, pues vamos aquí 23.500, ya podremos ir Ajunto del Matasanos Vamos a ver, primero vamos a Juntos de Víctor a ver si podemos Dejadme mirar una cosa A ver, vamos allá ¿Dónde está el cosito azul? Necesito un sitio donde vender cosas A ver, eh, ve aquí Un momento llegaré Cochecito, ven aquí, anda Necesito que me lleves Me va a atropellar ¿Veis? Sabía yo que me iba a atropellar Venga, llévame Que me pesa el culo ¡Este fin! ¿Veis? Sabía yo que me iba a atropellar ¡Este fin! ¡Este fin! ¡Este fin! Ahora vamos a salir y vamos a vender cosas. ¡Me pesa el culo! ¡Oh! Tengo un pincho ahí, maravilloso. ¡Madre mía! Es que estamos viendo una multi que está haciendo en Epic 7. Una persona. Porque iba a empezar el juego y nos estamos quedando flipando. De lo que le está saliendo. ¡Socógonante! Primero voy a hacer una cosa. A ver, tú. A ver si encuentro algo mejor que la pistola que tengo. Pues es bastante mejor que la que tengo. Y mejor que esta. No hay ninguna. Vale. Ahora. Aquí. Esta. Un escopeto no me gusta. Las balas pueden rebotar en las superficies. Multiplicador. ¿Ya está? Esta parece mejor. Creo que esta es la mejor. Espera. ¿Qué puedo añadirle aquí? Tiempo para apuntar. Alcance. Una mira diseñada. Tiene una cosa diseñada. Buah, está guay eso. Vale. ¿Y tú? ¿Puedo añadirte alguna cosa? Vale. La katana no la pienso quitar. Que me gusta más. Y la ropa, la ropa, a ver. Nivel 7. Por ahora me la dejo así. ¿Y esto? Me gusta más así. A ver. ¿Y las botas? Pues me gustan más las otras. Estos. Ya sé. Es una tontería mi manera de elegir. Pero ¿qué queréis? No. ¿Qué queréis? No, no era eso. Aquí. ¿Conseguí alguna cosita en mí? Lo de siempre. Lo de siempre. Bueno, pues nada. Ya está. Vamos a ponernos a vender. Este. Esto. 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 Este. Esto. esto, esto, esto y esto, esto, esto y esto y esto y esto vale bien y aquí confirmar vale pues ahora creo que tengo bastante dinero para mi amiguito a ver ay madre mía esta mujer que suerte tiene no, al final voy a decirle que me invoque porque me cago en la leche, le están saliendo todos no es que no me estoy chocando porque estoy mirando para el móvil sino porque estas cosas se ponen en medio y yo no sé conducir bien con un coche en este juego no, 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 no pensé que te, por qué he pensado que tenía que ponerme ahí viva yo no sé si va a llegar a, a, al siglo un día tengo que ponerme a como es a buscar mi aparcamiento de mi apartamento porque creo que hay ahí un pinche polis, 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 adiós, polis, adiós, polis polis, 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 polis Me voy a bajar del coche, que es mejor Voy a darle a esto un momento en pausa A ver A ver si ahora le puedo devolver a este hombre el dinero que le debo No me ha cargado, no, no me cargó Quiero pagar mi deuda Oh, gracias Guay Y gracias otra vez por currártelo tanto conmigo sin ver un eni a cambio Bueno, por lo menos he podido soltar mi deuda Curro completado Y me dan alguna cosa Alguna recompensa o... No Estaba pensando en uno A ver, que nos tuneamos A ver, que podemos hacernos Objetos disponibles 2 Vale, a ver Pero si aquí no hay Aquí me timan En serio A ver Y aquí Oh Aumenta el 100% de la duración de invasión De protocolo de invasión Restablece al instante un 10% del aguante contra cuando derrotas a un enemigo Si tu salud está por debajo del 15% Libera una descarga eléctrica que influye un daño igual al 20% de la salud máxima del enemigo objetivo Oh, esto me interesa Perfecto Y que más Esto también Vale Aquí no hay nada Y aquí Tampoco me deja No tengo pasta tampoco A ver Y aquí Aumenta el blindaje Vale Y nada más Y aquí Objetos disponibles 1 No tengo pasta Y aquí Tampoco tengo pasta Aquí No tengo pasta Y aquí ¿Es que no tengo pasta o qué? Puh Reputación Nada Y aquí Nada de nada De nada de nada Bueno Pues ya está Ahora mi personaje Está más mejorado Aunque no se le ve mucho La verdad Bueno chicos Pues Hemos terminado En el próximo capítulo Ya Ah mira Tenemos una aquí al lado Moderada En el próximo Ya haremos una Que está aquí al ladito Y perfecto La verdad Esta aún no la podemos hacer Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!